En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sabiduría Maya Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Jueves 16 de mayo del 2019, tenemos el día de la noche galáctica. Guasac Aqbal, el kin o día número 203 de los 260 kines o días del calendario sagrado Maya Solkin. Tenemos un portal de activación galáctica, los casilleros en azul verdoso son portales, son 52. El sol está más activo, mantener nuestra paz, nuestra armonía. La noche, Aqbal, es el sello solar Maya número 13 en el Solkin. Y tiene que ver con la intuición, con los sueños, con la abundancia, es soñar la abundancia. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Quizá las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Agradecer un buen día para guiarnos por los sueños. Los sueños son viajes astrales que hacen nuestra alma, nos brindan información. Los mayas compartían sus sueños constantemente. Y bueno, una de las cosas con los sueños nos dicen cómo estamos vibrando. La noche nos invita a prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. La mayoría de las personas no reconocemos nuestras sombras. Las escondemos, las negamos y ahí es donde se encierra el mayor potencial de luz. La intuición es ese sexto sentido, es ese sentir. Con respecto a los sueños, hubo una persona que me preguntó, y bueno, ya entre tantos mensajes y eso, ahorita que estoy recordando, no he contestado, pero habla de en los sueños, qué pasa cuando uno tiene como una parálisis, esas veces como que te levantas, y como que no sabes. Y bueno, yo no he tenido esa experiencia, sé que muchas personas la han tenido. Muchas veces tiene que ver como que el alma todavía no entra en el cuerpo, todavía se encuentra en ese plano. Y otras veces también tiene que ver con situaciones medio densas, unas energías hay medio densas, que de alguna razón se están manifestando más en la noche. Entonces, bueno, qué recomendable siempre, pues si no haces algún tipo de oración o conexión divina, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Nos ayuda. Porque definitivamente hay más, y bueno, tiene que ver muchas veces con los lugares, cómo estamos vibrando, etc. El tono número ocho, numerología maya, la barra y los tres puntos. Y con esta vibración armonizamos con integridad para trascender el ego, ser valientes, cuestionar con inteligencia, prestando atención a los sueños que nos guían, siendo más intuitivos y soñando la abundancia. Un buen día para mantener nuestra integridad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría de las cosas, de las personas no somos íntegras, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y bueno, ser íntegros, que se pueda confiar en nosotros. En verdad es muy desagradable cuando no se puede confiar o no se puede confiar en nosotros, porque pues decimos una cosa y hacemos otra. Ser de esas personas cuando dicen, no, con esta persona vamos a decirle, que, ah, sí, yo sé que lo va a hacer, porque se puede confiar, tiene integridad. Nos guía la mano galáctica Wasak Manik. La mano Manik, el glifo maya número 7, es mi glifo maya, mi sello. La mano Manik se relaciona a las herramientas espirituales. Si estás escuchando y has seguido esta información, es una herramienta espiritual que por algo, algo está brindando con una palabra o frase que te resuene. Nada es casual. La mano también se relaciona con la sanación. Un buen día para sanar heridas del pasado, perdonar, aceptar, que por más denso que hayamos vivido situaciones en la niñez, nos han ayudado. La mano también es el autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Aspectado en sombra, podemos postergar, dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Quien análogo, el don del día es el don de el guerrero, en onda guerrero, guerrero galáctico, Wasak Si, el guerrero, el glifo maya número 16, aquí lo tenemos. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta experiencia terrenal, no es afuera, el enemigo no está allá afuera, es adentro. Es trascender el ego, reconocer nuestras sombras, integrarlas, ser valientes. Buen día para ser valientes y enfrentar los miedos. Estos 13 días también, si no enfrentamos los miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Es una energía con una tendencia aguerrida, podemos sentirnos impacientes, fáciles de entrar en alguna discusión, etc. Y bueno, también el autodisciplino, un buen día para ser autodisciplinado. Si queremos lograr algo, a veces es fácil motivarnos, especialmente si estás en una zona de comodidad. Es por eso que sin crisis no hay entrenamiento y las crisis ayudan. Cuando estás en una zona de comodidad, ¿para qué todo está bien? ¿Para qué me esfuerzo? Y es por eso que entra la crisis, hay que hacer un cambio para que lo tengamos que hacer. Que no tenga que ser así, usar la autodisciplina del guerrero. Poder oculto del espejo rítmico, whack, snap, snap, el espejo, glifo maya número 18, el espejo refleja lo que es, no miente, es la verdad. ¿Te gusta lo que ves reflejado en tu espejo? ¿Te gusta tu vida? ¿Te gusta lo que estás transitando? Si es así, sigue haciendo lo mismo. Si no es así, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El espejo también nos recuerda que las relaciones, especialmente de pareja íntima, es un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Lo que me choca, me checa. Lo que me molesta de los demás, es algo que es recomendable que trabaje en mí. Y este concepto no es fácil de digerir, de aceptar, porque es fácil crear juicios de los demás, dadas nuestras creencias y pensar que nuestra manera de ver la vida es la manera correcta. El tono 6 nos invita, el espejo también nos invita a cerrar ciclos. Buen día para cerrar ciclos. Numerología Maya, la barra y el punto WAC, nos invita a equilibrar lo emocional, espiritual, físico y mental en nuestras vidas. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Y el equilibrio no es algo estático, es algo dinámico. Nos, cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener ese equilibrio. El Quín Antípoda, el reto, desafío, es el reto del Caminante del Cielo Galáctico, Huasac Ben, el Caminante del Cielo Ben, es el Lifo Maya número 13. Es representado por Cuculcán, Quetzalcóatl. La serpiente emplumada es la unión del cielo con la tierra. La serpiente lo terrenal con el ave lo espiritual. Pero el reto es liberar creencias y vigilar nuestra mente. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Es por eso que explorar y vigilar, porque la mente usualmente se va al pasado, al futuro, se enfoca en lo malo. Y no somos la mente. También es esa unión del cielo con la tierra, pero es a través de nuestra transformación personal. Explorar los espacios. Transitando el Castillo Amarillo Sur del Dar de la Maduración. Y bueno, el año de la luna cósmica, hasta el 26 de julio, estamos en una purificación emocional. Sentir las emociones, pero no consentirlas, porque la mayoría de las personas, de alguna manera, pues nos cuesta y nos quedamos ahí atascados en el pasado. Y por qué me hicieron esto, y si no me hubieran hecho, y por qué a mí, yo que soy tan bueno, tan buena, etc. Ya sea en esta vida lo creaste o en otra. Y bueno, continuando con la trecena maya onda del guerrero. El guerrero, estos 13 días que comenzaron, el 9, aquí estamos, hasta el 21 de mayo. 13 días que se nos invita a realmente ser valientes, enfrentar los miedos. Si evadimos los miedos, eventualmente el gran espíritu crea situaciones para la menos, cuando menos creamos, se van a aparecer. Enfrentarlos, realmente. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo, los enfrenta. Trascender el ego. No eres las posesiones, aunque tengas mucho dinero, creas que eres muy importante y todo. No eres eso. Eventualmente vas a soltar todo eso cuando transites el portal de la muerte, como todos. Lo único que te vas a llevar es el nivel de conciencia, las acciones, el amor, la compasión. Todas esas buenas acciones. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y una videolectura de 35 minutos, la cual puedes ver varias veces explicándote tus dones, desafíos, retos, propósitos, de acuerdo a una sabiduría ancestral. Si te interesa obtener alguna consulta personal, he tenido varias y mañana tengo una en España, allá en Alicante, en Barcelona, con Marisa, en La Queche, maravilloso compartir. Y el Skype cada vez me sorprende más, cada vez funciona mucho mejor ya, o sea, uno fluye muy bien. Y es como tener a la persona enfrente. Si no es tanto, a veces queremos, mucha gente quiere ir a diferentes terapias y cosas así, necesariamente quiere ir en físico. Y se pueden utilizar estas herramientas para evitar transportes, conectarnos y todo, aprovecharlas. Recuerdo hace años, cuando una llamada telefónica a Estados Unidos costaba muchísimo dinero. Es por eso que Slim es uno de los hombres más ricos. Ha abusado de la gente de una manera impresionante. Y ahora, bueno, pues ya tenemos esto. Entonces, bueno, si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en La Queche. Gratitud infinita a María Elena Acevedo por el apoyo a los perritos. Estoy ayudando a varios perritos callejeros con alimento. Si te interesaría cooperar, puedes hacerlo en factormaya.com. Hay un botón con dice donación, pues, ser vía Paypal. Te agradezco infinitamente que el gran espíritu te retribuya y te multiplique tu generosidad. Hay un junacú, hevamaya, emago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!